Atacar el equipo rossonero Arriba y cuidar gol Gol Gol, me parece, sí Gol De Monjes Club ¿De quién fue? ¿Fue Núñez? Me parece que fue... ¿Fue Montúfar? Acá vamos a verla Acá tenemos la reiteración de la acción, mire Ah, no Japón, es gol, es autogol Es un autogol de Víctor Japón Es autogol de Víctor Japón Y el gol que tanto pedía de Japón Ahí, uh...